Es lamentable para uno que un amigo como Arturo Cabrera no se nos adelantara, para mí fue un amigo muy especial, yo estudié todo el bachillerato con él, compartí desde el primero bachillerato en el técnico industrial, jugamos mucho fútbol, paseamos, nos divertimos y era una persona muy dada a los amigos, la verdad que duele en el alma la partida de este gran amigo.